Yo creo que el viento, más allá de que por ahí alguno lo toma con hilaridad, yo creo que es un recurso. Nosotros, no menos de 7 o 8 nudos, tenemos a 100 metros de altura, con lo cual tenemos una persistente movilidad de las astas de los molinos eólicos, con lo cual se produce continuamente energía, que puede ir al sistema interconectado nacional y creo que justamente Chubut es una de las provincias que tiene una mejor ventaja con relación al poder del viento en esta zona. Lo primero que hice yo siendo diputado fue levantar el proyecto de Lorenzo. Lo que yo proponía era que se cobre un canon o una regalía, pero que esto también podría ser promocional. Pasó el tiempo y mis compañeros no le dieron vía libre a ese proyecto, que era inclusive, digo, que el intendente en ese entonces de Trelew, Pérez Catán, manifestó su deseo de ampliar inclusive el ejido municipal para que el parque eólico que está a la salida de Faramadrin, también quede dentro del ejido. Y, por supuesto, también se lo planteamos a la intendente de Rawson, que en escasos metros pasa también el ejido y no le dan un centavo por el hecho de tener un parque eólico tan cerquito que le podía servir aunque sea para hacer alguna obra para los verdaderos dueños del recurso, que son los chubutenses. Gracias. 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 Gracias.